¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas ricas papas con huevo que está perfecto para el desayuno, almuerzo o hasta para comer, para lo que ustedes quieran. Y pues estos son los ingredientes como ustedes pueden ver. Ustedes saben que siempre los tengo en la cajita de descripción un link donde los va a llevar a la página donde yo publico mis recetas que pues está muy fácil para imprimir o para guardar a su teléfono. Pues lo primero que hice fue pelé mis papas y luego las corté en tipo cuadritos. No creo que escupen como ver eso. Como las corto digo. Y pues aquí ya nomás al igual piqué el jitomate. Ya que tengas los dos jitomates picados vas a querer picar también la cebolla. La cebolla no les digo la cantidad porque todo depende de cuánto te guste la cebolla o simplemente si no te gusta la cebolla no le pongas. A mí me encanta la cebolla. A unas de mis familias no les gusta pero a mí me encanta. Y pues aquí con suficiente aceite. Lo quieres un poco con mucho aceite porque le vas a agregar la papa. Ahí va el huevo y no queremos que se pegue nada. Y por de mientras nomás agregué las papas. Ustedes pueden ver aquí como las piqué. Sorry mi teléfono paró de grabar cuando la estaba picando. Por eso no les enseñé. Y pues sí. Ya nomás las dejé que se cocieran por yo digo 15 minutos hasta que estén doraditas y suavecitas. Y pues aquí tengo los huevos y pues sí. Ustedes saben que a mí siempre me gusta batirlos primero y luego agregárselos. Simplemente no sé. Me gustan. Salen mejor. Y pues ya nomás le agregué sal. Sal al gusto. Tampoco les digo. Y pues aquí pueden ver que ya piqué los chiles serranos. Yo solo piqué uno porque al último de la hora mi hermana me dijo. No, no le pongas tanto chile eso. No le eché los dos. Y pues sí. Aquí nomás le... Lo abrí, le moví un poquito y lo dejé coser un poquito más. Y pues aquí ya estamos listas. Bueno, es como a mí me gustan así doraditas y suavecitas. Y pues ya nomás le agregué el jitomate, la cebolla y el chile. Y pues nomás mixté un poco y los dejé coser. Yo digo como unos 5 o 8 minutos por ahí. Y pues sí. Como pueden ver está súper sencillo de hacer. Ustedes saben que pues todo lo que yo hago es súper fácil. Así que si yo puedo, ustedes pueden. Cocinar no es nada difícil. Simplemente pues seguir los pasos. Y pues cuando estamos cocinando, digo horneando. Pues ahí sí se ocupa seguir la receta al pie de la letra. Pero aquí ya como vieron, nomás le agregué el huevo. Y mixté un poco hasta que todo como se consumiera. Y pues sí. Así de sencillo es. Y pues ya ustedes lo checan de sal y se ocupa un poquito más por le poner más. Pero para mí ya quedó perfecto. Sabe riquísimas. Y pues sí. Hasta la próxima receta. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Para seguir mirando muchas recetas cada vez que yo lo suba, les llegue la notificación. Adiós. Bye bye.